un video ticket 7 19 y el 14 a ver que pasa 4 1 14 30 31 39 a ver si arriba hay otros 100 empezamos bien el pedo es como terminando 100 del águila ticket 14 a ver el 19 voy a raspar estos esto y aquí y ahorita retorno ahí están que está muy duro el wey 35 9 34 25 26 15 16 no hay nada 16 16 16 16 16 16 16 16 16 perdedor ticket 7 17 si no gano aquí a que lo cambio por uno de estos Fruta Cactus Fútbol La Silla Correcaminos Sombrero Sunset Cardinal Periódico La Otra Fruta Spear Gem Molcajete Basma Bicicleta La Vaca Pa' 300 Pelota Carro Mariposa Ganar 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 Cowboy Herradura Árbol Maraca Zapatos Nada Desierto Moonrise Caballero Caballero 200 Ticket 7 Gané 100 Dólar Voy a ver Si compro Si no Aquí le paro Y le sigo En otro lado Mira Este va empezando Es el 1 Era lo bueno Que escogí este Trae 100 Ya lo quería Comprar Ahorita van a comprar unos 15 Y no van a ir Ni madres Tres de estos Para los mil Y acá ya ni le busco Ya no 100 100 En el primero Esta me fue bien Ahora si me voy De aquí Tres de estos ¡Gracias!